¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de las primeras impresiones de esta paleta que es la Express Yourself de la marca Beauty Creations. En particular esta es la Latte porque fue la que más como que me llamó la atención para probarla. Y bueno pues espero que les guste y vamos a comenzar con el video. El empaque está muy bonito. Es un empaque de cartón como todas sus paletitas y tiene las letras como doradas. Tiene en fondo cafeterías como de París más o menos. Y en la parte de adentro también tiene como que unos detalles de granitos de café. También dice Express Yourself. Y luego vienen las sombras con el nombre de las sombras. En particular no me gustó mucho los tonos porque siento que algunos tonos no tienen como que nada que ver con la sombra como tal. Pero bueno pues eso es así como X no tiene nada que ver ¿no? La pigmentación en general me gustó muchísimo. Este es el empaque. Está muy muy bonito. Y pues este vamos a ver qué tal funcionan las sombras en los ojos. Este maquillaje está hecho ya con la paleta así que no puedo esperar más para que comencemos. Un primer de rostro. En este caso voy a utilizar el de Beauty Creations. El Pearl's Face Primer. Ahora voy a pasar a la aplicación y difuminación de mi base de maquillaje. En este estoy utilizando una combinación de la True Match y de la infalible de L'Oreal también. Lo hago porque me gusta mucho el acabado de la True Match pero me gusta más la cobertura de la Pro Matte. Ahora voy a aplicar mi corrector. Ya saben que este solamente lo aplico en la zona de la nariz para iluminar. Y para sellar voy a estar utilizando un polvo que me encanta. Que ha sido mi favorito desde que lo empecé a utilizar. Y es este de la marca Too Faced Prime & Pearls. Está súper súper bueno. Este lo compré con mi amiga Lulu de la tienda Marlene Soto. Y la verdad es que me encantó. Tiene como dos versiones. Están súper súper buenas. Pues en este momento hoy vamos a comenzar con la paleta de sombras. Ya tengo la mayor parte de mi rostro hecha. Y bueno pues voy primero a abrirlas ambas para ver cuáles son los tonos que me llaman un poquito más la atención. Ayer la vi de reojo y yo las compré en la tienda de Cosmetic World. El que está en la calle Guatemala. El que más me llama la atención es la de arriba que es la Latte. Me gusta mucho el empaque. Está muy muy bonito. Y bueno pues viene con esta cosita que es como su bandita protectora de plástico. Pero está muy muy bonito. Los tonos son obviamente muy ad hoc a los cafés. Están hiper bonitos. Me encantaron. Y voy a comenzar con el tono Carmei Drizy. Es este tono de aquí en medio. Es un tono como perfectísimo para difuminar y para aplicar en la cuenca como tono de transición. Los tonos de transición de la marca me gustan muchísimo. Sobre todo porque son como muy sutiles. Pero se nota. O sea si necesitas que no se noten los tonos. Lo van a hacer y se difuminan perfectamente. Voy a tomar ahora el tono Sugar Free. Que es un tono rosita. Ya saben paleta polvosa y ya. Y voy a tomar el tono que se llama Dulce de Leche. No sé por qué Dulce de Leche se llama Dulce de Leche. Si yo lo veo bastante fuerte y pesado. Pero bueno. Y este lo voy a concentrar en las esquinas. En las esquinas de mi párpado. Y bueno pues así es como se ve el tono rosa Dulce de Leche. Está muy muy bonito. Me gustó bastante. Y ahora voy a utilizar este tono de aquí. Que se llama French Vanilla. Es un tono que está como todavía entre esos como rosas bonitos. Pero ya como un poco más metálicos. Nada más déjenme encontrar mi pegamento de glitter. Y no encontré mi primer. Así que puse un poco de corrector. Y voy ahora a aplicar el tono. Lo voy a aplicar con mi dedito. Pero no es un tono. Solo es un tono como con glitter. Y en la parte del inicio de mi maquillaje. Voy a aplicar otro tono. Porque no quiero que se vea todo rosa. Y estoy entre Brave y Hals Nude. Yo creo que va a ser Hazel Nude. No sé. Con las sombras. Ahorita lo único que voy a hacer es aplicar un poquito de delineador. Y regreso a ponerme el rímel. Una cosa importante es que aquí en el inicio de mi párpado. Ya no utilicé el tono Hazel Nude. Porque se veía demasiado como la diferencia entre ese tono y los rosas. Así que encima puse el tono Chocolate Roxbury. Para que ya se viera así como un poquito más degradado. Y me gustó el resultado. Así que voy por el delineado y ahorita regreso. Y bueno chicas. Pues este es el resultado ya con pestañas postizas. Todo lo que tiene que ver con respecto a la iluminación de mi rostro. Que si en esta parte de acá. La nariz, los ojos, el arimal. Lo hice con esta paleta de la marca L'Oreal. Que es la True Match Lumi Glow Nude. En el tono 760 Monkey Set. La paleta me gusta muchísimo. Y si ustedes están interesados en este producto. Lo pueden conseguir con... Bueno en la página de Marlene Soto. Este, recuerden que hace como que envíos y muchas cosas así. Los tonos me gustaron un montón. Creo que en este caso la pigmentación está súper, súper buena. Y bueno pues ya lo único que voy a hacer es ponerme un poquito de labial. Y también me puse pestañas postizas. Porque sentí que el delineo me quedó muy exagerado. Entonces por eso decidí también ponerme pestañas postizas. Y bueno chicas. Pues que les puedo decir yo. La verdad es que la paleta me súper, súper encantó. Los tonos me gustaron mucho. Y lo más padre es que la paleta por sí sola. Me llamó a hacer un maquillaje diferente. A lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Los tonos son muy, muy bonitos. En particular hay solamente un tono que fue así como que de los que más me sorprendió. Que es el creme brulee. Es este de aquí y este sí tiene glitter. Ya lo estaré poniendo a prueba en otro video con esta misma paleta. Cuéntenme ustedes qué les pareció el maquillaje. Qué les parecieron los swatches. Si se animarían a comprar esta. O la otra. También si ustedes quieren después les puedo hacer un video con esta paletita. Que está muy bonita también. Y bueno pues les digo la dirección de la tienda donde yo conseguí la paleta. Se las voy a dejar aquí abajito en la caja de información. Por si es que es de su agrado y ustedes quieren adquirirla. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Mua!